Sus inicios fueron al lado de Omar Chaparro y Perico en el programa Black and White, en el programa que conquistó con su simpatía y también que lucía un físico muy distintivo, pues era visto como el gordito simpático, pero seguro nadie en aquel momento se imaginaba lo que le deparaba el destino a Rafa Valderrama, pues por su salud decidió cambiar y transformar su cuerpo, por lo que se puso a dieta y fue hace unos años que emprendió una lucha por bajar tallas y de ser talla 52, hoy ya es talla 34. El resultado de su arduo trabajo fue que perdió 90 kilos y así lo demuestran las fotografías que comparten sus redes sociales, aunque ya logró su objetivo de estar mucho más delgado, el conductor de televisión sigue trabajando muy duro en el gimnasio, pero lo que ahora llama la atención es que después de trabajar unos años en Televisa, Rafita se integra a las filas de TV Azteca con un nuevo programa, Corazón Grupero. En esta emisión sabatina, Valderrama estará rodeado de bellezas como Cidia Rodríguez, Esmeralda Ugalde y Alex Garza, también tendrá como compañero a su tocayo Rafa Mercadante, así Rafa Valderrama se convierte en otro de los famosos que se dio a conocer en Televisa, pero que ahora se integra a la principal competencia de San Ángel, sobre todo ahora al ver que Televisa se hunde como un barco a la deriva y parecería que son pocos quienes siguen confiando en la estabilidad laboral que les pueda brindar. Se espera que con la presencia de Rafa Valderrama, quien se ha convertido en uno de los conductores más exitosos y queridos por el público de los últimos años, el programa se convierte en otro golpe duro para Televisa, llevándose rating ahora también de todos los sábados.